No piensen que no me acuerdo de la gente de mi pueblo Nunca me voy a olvidar Los recuerdos bien marcados, los valores inculcados Los que me heredó mi papá Cuando andaba ya en el monte, te temábamos elote A veces para almorzar Con un chile mate el hambre Y aunque ya no está mi padre, me muero por regresar Cuántas cosas no daría Por pasearme allá en la vía Por las calles de mi pueblo Deje parte de mi vida Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer La que nunca se me olvida Cuántas cosas no daría Por llegar donde vivía Y en las fiestas de mi pueblo Con todita mi familia Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer La que un día me dio la vida Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer Mientras Dios me preste vida Y como extraño Esas tardes cuando de niño Arriábamos el ganado Don Chabelo Barajas Y arriba Chotán Y nos vamos hasta Cualcomán Don Chabá Cuántas cosas no daría Por pasearme allá en la vía Por las calles de mi pueblo Deje parte de mi vida Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer La que nunca se me olvida Cuántas cosas no daría Por llegar donde vivía Y en las fiestas de mi pueblo Con todita mi familia Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer La que un día me dio la vida Pero un día voy a volver Abrazar a esa mujer Mientras Dios me preste vida